Hola, buenas noches. Bienvenidos a la clase de este día. Iniciamos la tercera clase ya de este curso de Excel Intermedio. Bienvenidos a los que ya están conectados, ¿verdad? Son puntuales. Ahorita son las 8 en punto. Vamos a esperar unos minutos mientras se conectan los demás. Aunque pues ya es la hora, ¿verdad? Pero algunos ya en los próximos segundos, antes de que tengamos unos minutos más, pues ya se van a estar incorporando por ahí a la clase, ¿verdad? Creo que algunos se equivocaron este día, ¿verdad? No sé si los demás se percataron que en el grupo estaban escribiendo, en el grupo de WhatsApp, estaban escribiendo, ¿verdad? Que sí habían tareas, pero creo que algunos que están en este curso. Buenas noches, Verónica y Cristina. Algunos que estaban en este curso creo que también están en algún curso de inglés, ¿verdad? Entonces creo que por ahí se estaban confundiendo. Otros contestando que sí tenían tarea, pero después eliminaron los mensajes. Vieron de que era de otro curso el que estaban hablando, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar porque no sé si ya se trabajaron en el tema de este día en la plataforma. Si algunos ya tuvieron oportunidad de ir a ver las plantillas de la clase de este día, pues ya vieron que tenemos bastante, bastante que trabajar, ¿verdad? De hecho, son dos plantillas las que se trabajan, las que se descargan de este día y en una plantilla, pues hay dos, ¿verdad? En un libro, perdón, hay dos plantillas para trabajar. Entonces, pues no sé si ya algunos de los que están conectados, ¿verdad? Y si no voy a preguntar más tarde, algunos quienes ya fueron trabajando este día, porque en las clases anteriores, pues algunos decían que ya habían trabajado avanzado, ¿verdad? Ya habían practicado, pues no sé si este día ya algunos practicaron estas plantillas de trabajo de la función contar sí y la función sumar sí, que son las que nos corresponden ver este día con el tema de funciones condicionales. Vamos a iniciar entonces con la información de la plataforma, ¿verdad? El objetivo de la lección de este día dice que es lograr que los participantes conozcan y utilicen las funciones condicionales de Excel, ¿verdad? Las funciones condicionales son aquellas que nos permiten realizar una acción siempre y cuando cumplan con una condición determinada por el usuario, ¿verdad? Determinada por el ejercicio, determinada por cada una de las condiciones que nosotros establezcamos. Dice que una de estas funciones es la función sumar sí, sumar punto sí, ¿verdad? Dice que se usa para sumar los valores e intervalos de un rango que cumplan los criterios que haya especificado. Por ejemplo, dice supongamos que en una columna contiene números y solo quiere sumar los números, los valores, ¿verdad? Mayores que cinco, entonces en ese tipo de ejercicio se utiliza la función sumar cinco, ¿verdad? Siempre vamos a utilizar, continuamos utilizando los signos mayor y menor que para poner y el igual para establecer esa condición. Un ejemplo de la función sumar sí es esta, ¿verdad? Igual punto sumar punto sí, el rango de celda, ¿verdad? Y establecer, ¿verdad? Que es mayor que cinco. Y aquí tenemos otro ejemplo. Luego tenemos la información de la otra función que es contar sí. Esta función condicional de la categoría pertenece a la categoría de funciones estadísticas. Se recuerdan que hemos venido mencionando, ¿verdad? Qué tipo de categoría de funciones pertenece cada una de las que vamos viendo. Entonces esta de contar sí pertenece a la categoría de funciones de Excel de estadísticas y se utilizan para contar el número de celdas que cumplen con un criterio, como por ejemplo para contar el número de veces que una ciudad determinada aparece en una lista de clientes, ¿verdad? Y algo así es lo que tenemos en la plantilla que vamos a descargar para trabajar. Aquí podemos practicar muchas veces lo que es la función contar sí, dependiendo cada uno de los números que se encuentran dentro de estas cuadrículas, ¿verdad? Que tienen un determinado color y aquí pues tenemos lo que son los criterios. Vamos a escuchar entonces el video de esta clase, mire y dice en el siguiente enlace encontrarás el archivo de Excel que te servirá para tus prácticas. Descárgalo y ábrelo con Microsoft Excel para que puedas resolverlo, ¿verdad? Están separados, mire este es el de contar sí y este es el de sumar sí. Yo ya tengo abiertos los dos, en el libro de contar sí vamos a encontrar dos hojas. Esta es la primera donde vamos a practicar la función contar sí y esta es la segunda. En esta no solo está para practicar lo que es la función contar sí, sino que aquí inclusive hay otras funciones como la que hemos venido viendo en estos dos días anteriores de clase, como lo es la función sí, ¿verdad? La función sí, lógica verdadera y la función sí, falsa. Y también aquí tenemos pues lo que es resta, aquí igual tenemos la función sí, ¿verdad? Si cumple con esta condición de cada uno de los datos que tiene este cuadro. Este cuadro, pues como les digo, contiene otras funciones, ¿verdad? Ahí lo vamos a ir desarrollando después de que veamos el video. Inclusive se incluyen aquí otras funciones que no son de las que hemos estado viendo, pero igual, ¿verdad? Son importantes a la hora de resolver una plantilla de ejercicios. Entonces vamos a ver el video y después vamos a comenzar a trabajar con estos dos ejercicios y posteriormente pues trabajamos el tercero que lo tenemos en el libro llamado sumar.sí en donde está este otro detalle de visita, dice, realizadas en el mes de enero donde vamos a poner en práctica lo que es la función sumar sí. Tenemos bastante trabajo que resolver este día, ¿verdad? Así es que vamos a comenzar. Por eso voy un poquito rápido para que nos alcance el tiempo y si hay preguntas pues con las fórmulas, pues ahí, ¿verdad? Tratamos de resolverlas sin pasarnos mucho de las nueve de la noche porque ya vi que algunos pues después se incorporan a otra clase, ¿verdad? Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con las funciones condicionales de Excel. En Excel, las funciones condicionales son aquellas que nos permiten realizar una determinada acción siempre y cuando se cumpla con una condición determinada por el usuario. En Excel podemos encontrar varias funciones condicionales. La primera de ellas es la función sumar sí. A través de esta plantilla vamos a realizar un ejercicio con la función condicional sumar sí. ¿Qué va a ser la función en este ejercicio? Analizar el detalle de las visitas realizadas en el mes, pero me piden que únicamente lo haga por cada uno de los días de la semana, comenzando por el día lunes. Entonces, ingresamos el signo igual, escribimos sumar sí, hacemos doble clic sobre esta función y ahora puedo ver qué es lo que contiene esta función y es rango, criterio y el rango de suma. En este caso, el rango se encuentra en la columna B donde están los días de la semana y son de la columna B6 a la columna B39. Escribimos punto y coma y a continuación vamos a detallar el criterio dentro de esta función. Vamos a abrir las comillas y vamos a decir que va a sumar los días lunes únicamente que se encuentren dentro de la columna B6 a la B39. Lunes, cerramos comilla, punto y coma, ¿a dónde va a realizar la suma? Son los datos que se encuentran en la columna C donde están detalladas las visitas. En este caso, C6 a C40. Vamos a corregir. Aquí no es B39, sino que es B40. Una vez terminada los datos de la función, cerramos paréntesis y presionamos la tecla Enter para que esta función se ejecute. En este caso me indica que el resultado es 23. Los días lunes hubieron 23 visitas. Vamos a hacer otro ejemplo. Iniciamos con el signo igual, sumar sí, rango. De nuevo está en la misma columna B. Agregamos, punto y coma, abrimos comillas y vamos a escribir que si es igual a el día martes, cerramos comillas, punto y coma, va a realizar el rango de suma de acuerdo a lo que tenga cada uno del día martes. Cerramos paréntesis y presionamos la tecla Enter. El resultado es que hubieron 13 visitas del día martes. Esta no es una función que podamos arrastrar. ¿Por qué? Porque el criterio que cada día me pide es diferente. En este caso es miércoles, jueves, viernes y así sucesivamente. Por lo tanto, si yo hago el respectivo arrastre, el valor que me va a dar no es correcto. ¿Por qué? Porque no está incluyendo el criterio de los días. Se ha quedado únicamente con el criterio del día martes. Espero hayas entendido la función, lo que realiza esta función, sumar sí. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Muchas gracias por tu atención prestada. Bueno, en este video solo se trabaja, ¿verdad? Lo que es la plantilla de sumar sí. Por lo mismo que les he comentado, ¿verdad? Que los videos tienen un tiempo máximo en el que se tienen que hacer y no se alcanza a cubrir toda la información, ¿verdad? Pero aquí a lo largo de la clase, pues de estos 60 minutos, entonces aquí tenemos que desarrollar los demás ejercicios. Preguntaba al inicio cuando habían pocos participantes conectados y algunos ya habían practicado esta plantilla de esta clase de este día. Pero habían pocos conectados. Ahora que ya se conectaron otros más, no sé si alguien ya lo practicó. Porque estos otros días me estaban comentando de que algunos sí, ¿verdad? En la tarde habían practicado y no sé si lo han podido resolver. Ya sea este de sumar sí o en la otra plantilla donde están los ejercicios de contar sí. Pero igual, ¿verdad? Vamos a comenzar. Voy a comenzar con este porque este es el que tiene el video y posteriormente voy a ir a trabajar en el otro, ¿verdad? Igual, como les decía, siempre se deja un ejemplo, ¿verdad? De la fórmula con la cual se debe de desarrollar por aquellos de los participantes de que ellos solos temprano están trabajando, ¿verdad? O en sus horas libres, pues ellos aprovechan de trabajar en la plataforma de estudio. Y como esta plataforma, pues ustedes la tienen por ahí disponible, ¿verdad? Para trabajar en el tiempo que ustedes quieran durante el curso, ¿verdad? No hay horas en las que esté abierta o que esté cerrada. Es 24-7 a lo largo de los 16 días del curso. Entonces ustedes pueden trabajar a la hora que tengan tiempo, ¿verdad? Que tengan por ahí un espacio para hacerlo. Entonces vamos a comenzar y aquí está el ejemplo de cómo va esta función de sumar sí, ¿verdad? Esta función, pues como lo estábamos viendo, es una función condicional en la cual primero se coloca lo que es el rango, ¿verdad? A dónde va a buscar el criterio que vamos a establecer y posteriormente se coloca el rango de celdas a dónde va a realizar la suma que cumpla con ese criterio. Si ustedes se fijan, dentro de las comillas va el signo igual, ¿verdad? O sea, dentro de las comillas vamos a colocar lo que es el igual y la condición que en este caso es lunes. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Igual, sumar, sí, y aquí están los argumentos que lleva esta función. Mire, dice que primero va el rango, después va el criterio y después va el rango de suma. Entonces lo primero que vamos a agregar es el rango a dónde va a realizar la búsqueda, ¿verdad? En este caso, como son bastantes celdas, pues lo que voy a hacer es seleccionarlas para incluirlas de una sola vez. Después del punto y coma, pues vamos a poner lo que es la condición como son o el criterio, ¿verdad? Aquí en los argumentos de la función vemos que dice criterio. Entonces vamos a abrir las comillas y vamos a incluir el signo igual. Y en este caso, pues estamos buscando el total de visitas correspondientes al día martes. Vamos a poner el punto y coma y ahora vamos a agregar lo que es el rango de suma. El rango de suma se encuentra en la columna C. De la C6 a la C40 vamos a hacer la selección, ¿verdad? Y si usted no las quiere seleccionar, pues usted las puede escribir directamente y ahí pues ya le va a tirar el resultado. En este caso dice que el total de visitas realizadas según este listado creo que se cumplen alrededor de cuatro veces. Se repiten aquí los días de la semana, ¿verdad? Y aquí pues están los totales de visitas y en cada día hay diferentes fechas. Pero en el día martes dice que el total es 13. Y en el día lunes, que ya estaba realizada, ¿verdad? Dice que son un total de 23. Vamos a continuar entonces con el siguiente. En el caso de los días que tengan o las palabras que lleven tilde, esta función a veces es un poco cerrada, ¿verdad? En esos casos, entonces si las palabras están escritas con tilde y a la hora que usted las agregue al criterio no se los ponga, se le olvide, ¿verdad? O simplemente no lo ponga. En este caso yo sé que miércoles aquí está escrito con tilde, ¿verdad? Miércoles lleva tilde en la vocal E. Yo no se lo voy a poner en la función y vamos a ver si me da o no el resultado. Cerramos las comillas, punto y coma, y agregamos el rango de suma. Aquí está lo que le mencionaba de que en este caso pues la función no identifica, ¿verdad? Que el día miércoles que yo estoy estableciendo en la condición no se encuentra en este listado de días por la simple razón de que no le he puesto la tilde. Pero en estos casos hay una mejor opción que se utiliza en algunas funciones de Excel cuando las palabras lleven tilde, ¿verdad? Y usted no se las coloque dentro de la función. En algunas ocasiones lo que hacemos es colocar un signo de interrogación, el signo de pregunta, pero no el de inicio, sino el de cierre. En sustitución de la vocal que sabemos que va tildada. Y en este caso, pues él, ¿verdad? Con ese signo de pregunta, él sí identifica de que esa es la palabra que estamos buscando, ¿verdad? Con esa condición o con ese criterio. Aquí lo podemos ver. También lo podemos aplicar para el día sábado que también lleva tilde en la primera A. Vamos a hacer el, ahora sí, ya me dio el resultado que el día miércoles hay 32 visitas. Entonces vamos a hacer el siguiente, que es el del día jueves. Pues en este no va a haber problema, ¿verdad? Porque no hay tildes. El rango de suma. Y dice que el día jueves hubieron 29, ¿verdad? Tal y como lo menciona en el video, en el caso de esta función, si hacemos lo que es el arrastre o la serie de relleno, pues entonces el resultado que nos va a dar no es correcto, ¿verdad? No coincide con esa condición porque, por ejemplo, aquí estoy buscando el total de visitas del día domingo y en la condición pues sigue lo que es el día jueves, ¿verdad? Entonces aquí lo que podemos hacer es si hacemos la serie de relleno para no estarla escribiendo una y otra vez, lo que podemos hacer es venirle a cambiar únicamente en la barra de fórmulas, ¿verdad? Lo que ya el criterio, en este caso ya es domingo, jueves, me quedo hasta jueves y aquí pues comienzo únicamente a cambiarle el criterio para no tener que estar escribiendo la función, ¿verdad? Veamos jueves, viernes, esta va a ser sábado y de nuevo en el caso de la vocal, ¿verdad? Voy a poner lo que es el signo de pregunta, sábado y ahí está ya el resultado, ¿verdad? El total de visitas para cada uno de los días de la semana, ¿verdad? Incluyendo pues lo que es el fin de semana. No sé si hay dudas o preguntas con este ejercicio y si todo está bien, ¿verdad? Si no hay preguntas ni dudas, si han entendido. Hola, dígame. Hola, yo sí, no alcancé a escuchar cuando dijo que se iba a cambiar la letra por el signo de pregunta. Se me cortó el internet. Ah, ok. Les repito, les mencionaba que algunas funciones como esta son bien cerradas en cuanto a las palabras que llevan tilde. Por ejemplo, yo ponía aquí el día miércoles como ejemplo sin tilde, ¿verdad? Y en el listado la palabra pues está tildada, ¿verdad? El miércoles lleva tilde en la primera e. Entonces, por menos esta función sumar sí, si la palabra que va en el criterio o en la condición no le ponemos la tilde, ella no nos va a dar el resultado porque no coincide, ¿verdad? Aunque sea solo por la tilde, pero en esta función la palabra no coincide. Hay otras funciones donde ponemos con tilde, sin tilde, mayúscula o minúscula y ella las encuentra, son un poco más flexibles, pero esta es bien cerrada. Quizás por lo que va en la condición. Entonces, en Excel utilizamos esa opción de que cuando tenemos algunas palabras e inclusive porque hay algunas funciones que usted las está realizando en otra hoja, ¿verdad? De cálculo donde no están los datos visibles. Y entonces cuando usted tiene duda de si está o no tildada una palabra en la base de datos que esa función va a buscar, lo que se hace es sustituir esa vocal, ¿verdad? Porque las que van tildadas en las palabras son las vocales. Entonces, esa vocal se sustituye por lo que es el signo de pregunta de cierre. Entonces, en la función queda, ¿verdad? Mi y en vez de la e ponemos lo que es el signo de pregunta de cierre y terminamos la palabra, ¿verdad? Miércoles. Solo esa vocal es la que vamos a sustituir y posteriormente pues ya nos va a dar el resultado. Como les digo, es algo que se utiliza únicamente para... Ok, muchas gracias. Bueno, para que la función sea exacto, ¿verdad? Está en la búsqueda y no nos vaya a generar algún error porque no encuentra ese resultado. Muy bien. Si no hay más preguntas o dudas, pasamos a la siguiente plantilla, ¿verdad? Esta es el ejemplo de lo que es la función sumar sí. Si ustedes se fijan, los argumentos de esta función pues son un poco diferentes, ¿verdad? Porque al menos por el ejercicio, pues en este primero debemos de incluir el rango de celdas a donde está el día. Posteriormente va la condición o el criterio y después vamos a agregar lo que es el rango de celdas a donde va a realizar la búsqueda, ¿verdad? Pero igual cuando ustedes lo descarguen y lo trabajen pues aquí van a ver que ya está la primera resuelta, ¿verdad? El primer ejercicio para que ustedes tomen ese como base y puedan desarrollar los otros. Voy entonces a la siguiente plantilla de trabajo que es la de contar sí. Y en esta tenemos en este libro dos hojas. Mire, este es el primero donde está este atractivo, ¿verdad? Está ejercicio donde están con los colores y está para trabajar lo que es la función contar sí de esta manera estableciendo también lo que son condiciones o criterios. Por ejemplo, este dice que cuente todos los números mayores. Aquí vamos a utilizar lo que son los signos de nuevo mayor o menor, ¿verdad? Según lo que aquí dice cada uno de ellos. Dice que cuente todos los números mayores que 10 en los amarillos. Y aquí está el ejemplo. Bueno, iguales no, dice números mayores que 10. Entonces no debe de incluir el igual porque no dice el igual, ¿verdad? Y aquí dice que el resultado es 8. Tendríamos que contar aquí porque esto es los amarillos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están cabales, ¿verdad? Son 8 números los que son mayores a 10. Si no incluimos el 10. Si incluimos el 10, pues entonces nos tira que el resultado es 10. Pero según yo entiendo aquí el criterio, dice los números mayores o iguales. No dice igual, ¿verdad? Por lo tanto, no le voy a agregar el igual. Veamos los argumentos de esta función. Dice que es igual contar punto sí. Y en esta únicamente vamos a incluir el rango de celdas a donde se va a realizar la búsqueda. Y el criterio, ¿verdad? Que siempre o la condición que siempre va a ir entre comillas. Vamos entonces a resolver otro. Igual. Contar sí. El rango, miren. Siempre yo le recomiendo que utilice esta forma, ¿verdad? Y que esté al pendiente de cada uno de los argumentos que tiene la función. Porque eso le ayuda a identificar que si no la tiene anotada, ¿verdad? Esto le ayuda a identificar qué es lo que va a agregar. Primero, dice que cuente el número de veces que aparece el 50. Y aquí pues alcanzo a ver que está la R, que significa que en los rojos, ¿verdad? Entonces agregamos el rango de las celdas, punto y coma, y abrimos comillas, ¿verdad? Y dice que contemos el número de veces que, cuente el número de veces que aparece el 50. Entonces le vamos a utilizar en este caso el igual, ¿verdad? Porque no vamos a agregar ni el mayor ni el menor. Cerramos comillas y cerramos paréntesis. Y dice que en los rojos el 50 aparece únicamente dos veces y aquí lo podemos comprobar, ¿verdad? En esta función de contar sí, inclusive el signo, ya sea el igual, el mayor o el menor, si ustedes se fijan, va a ir adentro de lo que son las comillas. Como venimos de trabajar en la función sí, en su manera simple y la sí anidada, ¿verdad? Donde únicamente poníamos la otra condición en las comillas, pero en esta si ustedes se fijan, pues es diferente, ¿verdad? De esos signos deben de ir ya dentro de las comillas para que nos genere el resultado. Vamos a la siguiente, dice, ¿cuántos números mayores que 20 hay en los morados? Tenemos mayores que 20, igual contar sí, agregamos el rango de celda, que en este caso pues es el morado, ¿verdad? Abrimos comillas y dice mayores, no dice iguales a 20, ni mayores ni iguales, sino que dice mayores, ¿verdad? Mayores que 20, y dice que mayores que 20 hay 3, el 50, el 30 y el 90, aquí están, ¿verdad? De manera rápida, pues los podemos identificar. Continuamos, ¿cuántos números menores que 1 hay en los celestes? Igual, contar sí, punto y coma, menores que 1, dice que hay 5, y aquí están ordenados, mire que son los 0.1, 0.2, 0.4 hasta 0.5, y esos son los números menores que 1. El siguiente dice que cuántas veces se repite el número 5 en los amarillos. Cuando diga se repite o aparece, ¿verdad? Únicamente utilizamos lo que es el signo igual. Contar sí. Igual a 5. Y dice que son 4, 4 veces se repite el número 5 en los amarillos. Y aquí lo podemos pues igual identificar, ¿verdad? Cuántos números positivos, perdón, hay en los verdes. Todos son positivos, ¿verdad? Porque aunque sean 0.4, 0.1, pues igual son números positivos, porque en ningún momento dice menos, no son números negativos. Entonces vamos a utilizar... Vamos a agregar igual el rango. Punto y coma. Y vamos a utilizar... Mayores o iguales que 0. Vamos a incluir el igual. Y de esa manera, pues él va a incluir todos los números que se encuentran, ¿verdad? Dentro de ese rango de celdas. Que es el... Que se encuentran con... Con color verde. Y si los contamos, pues todos son 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25. Y de esa manera, pues él los ha incluido todos, ¿verdad? Mayores o iguales a 0. Vamos con la última. Que dice... ¿Cuántas veces se encuentra el número 4? En este caso, en los 5 conjuntos, ¿verdad? Incluyendo pues todos los colores. Entonces hacemos una sola selección. Igual, abrimos comillas y dice, igual a 4. Dice que está 6 veces, ¿verdad? El número 4 en los 5 conjuntos. Tendríamos que identificarlo, ¿verdad? Donde están aquí. Aquí hay 1. En los morados no veo. Aquí en los rojos veo 1. Aquí veo 2. Y variamos 3. 4. 5. Y 6. En los morados no hay ninguno. Entonces ahí está el resultado, que es 6. No sé si hay preguntas. O continuamos. Si nadie tiene dudas sobre eso, ¿verdad? Sobre cómo va a utilizar la función contar. Sí. Pues entonces pasamos al siguiente ejercicio, que es el que es un poco más completo, ¿verdad? O más largo, porque tiene inclusive otras opciones de sumar, restar, promedios y tiene otras funciones. Pasamos al siguiente entonces. Entonces. Este es una plantilla de pedido de compra, ¿verdad? En donde tenemos las identidades de los clientes. Tenemos el nombre del cliente. Aquí la cantidad vendida de un determinado producto. Aquí está el precio en metros. Y aquí está el cliente, que algunos son mayoristas y otros son minoristas. Todos estos datos se ocupan posteriormente. La forma de pago también está lo que es el contado y lo que es el crédito. Y para sacar esto con estos datos, ya en esta parte de acá es donde trabajamos con lo que es la función contar. De acuerdo a la forma de pago y al tipo de cliente, aquí se realizan unos determinados descuentos. Aquí tenemos el subtotal, que es el resultado de multiplicar, ¿verdad? La cantidad vendida por el precio de metro, ¿verdad? Si multiplicamos 570 por 1500, pues el resultado va a ser 855 mil, ¿verdad? Y ese es el subtotal que tenemos. Ahora vienen lo que son los descuentos en donde utilizamos de nuevo lo que es la función sumar. La función sí, que fue la función que vimos el primer día de clases en su manera simple, ¿verdad? Pero no es que nos va a devolver un valor como lo hicimos ese día. Se recuerdan que hicimos, ¿verdad? Beca o sin beca, mayor de edad o menor de edad o aprobado o reprobado. Ahora, a esta función se le ha agregado lo que es una condición. Y es que dice que sí, F4, ¿verdad? En la F está el tipo de cliente. Es igual a mayorista, que entonces el resultado del subtotal que se encuentra en la columna H lo multiplique por el 10% para darle un descuento a los clientes que son mayoristas. Ahora, los clientes que son minoristas, si usted se recuerda, este cero, ¿verdad? Se agrega como el valor falso, sí falso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que en la celda donde no se encuentre la palabra mayorista, el resultado va a ser cero. Si nosotros venimos a practicar lo que es la serie de rellenos, ¿verdad? En la celda donde únicamente nos dé lo que es este guión, ¿verdad? Quiere decir que en todas estas celdas corresponde a lo que son los clientes minoristas. Y esa misma condición se ha utilizado en lo que es el descuento de pago, en donde lo único que ha cambiado es que ya no se está utilizando o agregando lo que es el tipo de cliente, sino la forma de pago. En esta dice que si el tipo de pago es de contado, ¿verdad? Le va a hacer un 2% de descuento. Quizás podemos decir, pero 2% de descuento sería poco. Pero cuando estamos hablando de cantidades elevadas, ¿verdad? Como de casi un millón, si ustedes se fijan un 2% de descuento, pues es casi 17 mil, ¿verdad? Entonces, igual, si aquí quiere decir que los clientes que no son de contado, sino que son los que compran al crédito, ¿verdad? Al hacer la serie de rellenos, lo que va a quedar igual son esas celdas, no en blanco, ¿verdad? Sino que como está configurada, está personalizada lo que es esas celdas, entonces va a aparecer, no nos va a quedar en blanco, sino que nos va a aparecer con ese guión. Ahora, nosotros podemos cambiar esto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, en vez de un 0, podemos establecer otra condición, ya que a los clientes mayoristas se les está haciendo un descuento del 10%. También podemos establecer que los clientes que no sean mayoristas, ¿verdad? O sea, en los minoristas, multiplique también lo que es la H4. En la columna H tenemos lo que es el subtotal, ¿verdad? Y entonces los descuentos se le aplican a los subtotales, entonces podemos establecer que H4 lo multiplique la función por el 5%. A los mayoristas les va a dar un descuento del 10% y a los minoristas, entonces, para que no nos quede tan en blanco, ¿verdad? Porque les haga un descuento del 5%. Ahora, ¿dónde lo tengo? Lo tenía en la última celda, lo voy a copiar, ¿verdad? Y pegar en la primera para que al hacer lo que es la serie de relleno, pegar la fórmula. Ahora, vamos a ver. Punto y coma. H4 por el 5%. Ahora sí. Ahora sí. En vez de que nos queden, ¿verdad? Algunas celdas en blanco. No en blanco, sino que sin descuento, pues nosotros lo podemos personalizar, ¿verdad? Y poder agregar estos dos descuentos dentro de esta misma función. Y de esta misma manera, miren, esta función que ya están aquí agregadas en las plantillas, ¿verdad? O sea, ustedes las pueden cambiar, ¿verdad? Igual vamos a hacer aquí. En vez de dejar sin descuento a los que no son, a los que son al crédito, pues entonces lo vamos a, a los que son al contado ya tienen el 2% de descuento. Entonces, los que son al crédito, les vamos a asignar un 1% de descuento también. Y ahí tenemos, solo de este resultado que es de 5,400, el 1% de descuento es 54, ¿verdad? Entonces, ahora que ya tenemos todos estos datos completos, vamos a sacar lo que es el valor neto. Y el valor neto no es más que al subtotal quitarles todo lo que son los descuentos, los descuentos de cliente y los descuentos de pago, ¿verdad? Entonces, esta es una resta donde incluimos las celdas o las columnas H, que es donde está el subtotal, y que es donde está el descuento de cliente, y J, que es donde está el descuento de pago. Bueno, ya está entonces aquí, ¿verdad? Y una vez que ya la hemos analizado, pues entonces hacemos la serie de relleno y con eso completamos lo que es el resultado en todas las celdas. Aquí tenemos lo que es el total, ¿verdad? Aquí utilizamos, podemos utilizar lo que es el ícono de autosuma, ¿verdad? Ahora, ustedes ven que ahí cuando le hagan clic y ya estén en la celda donde quieren que él les coloque el total, pues entonces él va a incluir todas las celdas. Si él agarra más o agarra menos, pues entonces hay que corregir, ¿verdad? Arrastrando este recuadro para que el subtotal que le muestre, pues sea correcto, ¿verdad? Ahora, aunque igual podemos nosotros, pues establecer esa autosuma, ¿verdad? Igual suma, abre paréntesis, y usted puede hacer lo que es incluir todas esas celdas, pero si no lo hacemos de manera rápida con este signo de autosuma. Y ahí tenemos ya lo que son los totales de todos esos valores. Y vamos a pasar a hacer los siguientes, donde están los promedios de ventas. El promedio de la venta no es más que multiplicar, ¿verdad? Sacarle a estos cuatro millones, que es el total de las ventas netas. Y aquí vamos a utilizar otras fórmulas en donde vamos a utilizar estos criterios. Por aquí creo que no, en algunos creo que no se alcanza a leer bien, pero vamos a comenzar. El promedio de ventas netas, entonces vamos a utilizar aquí la función promedio, ¿verdad? Igual promedio. Y lo que vamos a utilizar es los valores que se encuentran en la columna K, ¿verdad? Que es donde se encuentran todos los datos de las ventas. Y dice que el promedio de ventas es de 339,000, ¿verdad? Porque la mayoría anda de 700,000, desde 200,000 a 700,000. Entonces dice que hay un promedio de 389,000, casi como de 400,000 sería el promedio. Ahora nos pide que saquemos lo que es el 30% de las ventas netas. Dígame. Solo consultarle. Ahí solo fue eso, quería ver. Solo es promedio y el rango. Ok, gracias. Sí, sí, bueno, sí, el promedio y el rango, sí. Ahora, el 30% de ventas netas sí se lo va a sacar al total de las ventas. Igual. Vamos a ver. Igual, aquí vamos a utilizar, aquí no vamos a utilizar función, sino que aquí lo que vamos a hacer es una fórmula. Vamos a multiplicar esos 4 millones por el 30%, que es lo que nos están pidiendo de las ventas. Y el resultado va a ser 1,284,306,000 y con los otros que aparecen, ¿verdad? Entonces, tenemos como promedio de ventas lo que son los casi 400,000, el millón y los 200,000, que es el 30% de los 4 millones, 4,281,000, que es el total. La venta máxima, la venta máxima. Dígame, disculpe, en el promedio de ventas netas, pregunto, ¿no se podría ocupar solo la celda K15? No, porque aquí tiene la sumatoria, el total, y el promedio es como por decir, usted tiene un rango de ventas de 5 a 10, entonces si usted quiere el promedio de 5 a 10 en esas ventas, que puede ser como el 7, ¿verdad? No le puede incluir solo la venta máxima de 10. Ok, sí, gracias. Bueno, la venta neta máxima, vamos a utilizar lo que es la función máximo, ¿verdad? La función max, y igual vamos a incluir todo el rango de ventas para que él incluya, ¿verdad? Todas las que son menores y las que son las mucho más altas. De nuevo, el rango de celda de la K4 a la K14, y él nos va a dar el resultado de la venta neta máxima que dice que es 792,000. Aquí está, ¿verdad? Que es la venta más alta que se ha realizado, incluyendo pues ya los descuentos. Ahora vamos a sacar el total de descuentos, el total de descuentos, si ya tenemos los totales, aquí al final pues ya es mucho más fácil, porque tenemos el total de descuento de clientes y el total de descuento de pago. Entonces, solo vamos a hacer una simple suma, ¿verdad? Que ni siquiera necesitamos colocarla dentro de paréntesis, solo igual y 15 más la J15, y ahí nos dice que el total de descuentos es de 447,448. Y ahora sí vamos a utilizar, mire, lo que son la función contar para sacar el número de clientes mayoristas, el número de clientes minoristas, el número de clientes de crédito, el número de clientes de contado. Vamos a venir y vamos a decir igual contar. Sí, ¿verdad? Y vamos a establecer el criterio a donde lo va a buscar. Los mayoristas se encuentran en la columna F, entonces agregamos ese rango, punto y coma, abrimos comillas. Entonces, fíjense que en este caso voy a probar, yo creo que no me va a dar error si no le incluyo lo que es el igual, mayorista, mayorista. Cerramos comillas y paréntesis y ahí está. Mire, no necesita colocarle lo que es el signo igual para decir que va a buscar igual a la palabra mayorista, ¿verdad? Únicamente agregamos el rango de celdas y la palabra que queremos que él nos cuente cuántas veces se encuentre. Y en este caso dice que tenemos cinco clientes mayoristas. Lo único que tenemos de tener el cuidado de escribir la palabra tal y como está escrita ahí, ¿verdad? Vamos a hacer de nuevo lo mismo, solo que ahora vamos a buscar el total de clientes minoristas. Junto y coma, comillas. Minoristas. Si le pongo la S no me lo va a identificar, ¿verdad? Minorista, porque así está escrito. Y dice que son seis. Cinco mayoristas, seis minoristas. Y ahora continuamos, ¿verdad? Solo que ahora vamos a buscar el total de clientes de crédito y de contado. Los mayoristas se encuentran en la F y la forma de pago se encuentra en la columna G. Entonces agregamos este rango de celdas. Perdón, punto y coma. Y aquí pues vamos a agregar primero, vamos a buscar los de contado. Contado, cerramos comillas. Y ahí tenemos, dice que, ah, perdón, me equivoqué. Dice que primero va el crédito. Entonces no necesitamos borrar, la verdad, sino que únicamente le cambiamos ahí la condición. Son seis de crédito. Y ahora vamos con los de contado. Dice que son cinco, ¿verdad? Y ahora aquí vamos a utilizar dos funciones diferentes. Dice que saquemos el total de número de clientes sin ID. Esos son los clientes que no tienen lo que son, lo que son identificación. Si ustedes se fijan, aquí no hay ninguno. Bueno, yo le recomiendo que usted quite unos dos clientes que no tengan para que vea cómo se utiliza esta función. Se llama contar blanco, contar punto blanco. Y cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. Bueno, los argumentos de ella solo son el rango de celdas a donde ella va a buscar las funciones en blanco. Miren, en este caso me va a dar el resultado dos. ¿Qué sucede si yo le pongo código a estas celdas que ya se las había quitado? Me va a dar que el resultado es cero, ¿verdad? Porque no hay celdas en blanco. Pero voy a quitarlas para que podamos ver, ¿verdad? Como esta función contar punto blanco la puede utilizar cuando necesite buscar celdas en blanco donde falta agregar datos o donde se han eliminado por algún error. Y usted las quiere identificar o contar cuántas celdas hay donde no tienen datos, ¿verdad? El número de total de clientes. Esta es otra función. Esta se llama contara. Función contara. Y dice que... Ahí está. Cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Entonces, esta función no la voy a aplicar aquí en el ID de los clientes porque el resultado que ella me diera fuera de que aquí hay nueve clientes. Y porque ella no va a incluir las celdas en blanco. Y porque esta función cuenta únicamente las celdas donde se encuentran datos, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es utilizar el rango de celdas donde se encuentran lo que son los nombres porque todos los clientes tienen nombres, más no todos tienen identificación. Y el resultado que me da es 11, ¿verdad? Son 11 clientes los que tenemos aquí. Y aquí tenemos lo que son dos funciones diferentes. En base a todos estos resultados que tenemos, ya hacemos lo que son estas últimas tres funciones, las cuales pues ya están aquí, ¿verdad? En este ejercicio, las cuales están resueltas en base a estas referencias o condiciones que se agregan aquí a un lado de esta tabla de ventas. La primera, el resultado es capacitación, pero no solo veamos el resultado, sino que veamos lo que es la función. Dice que, esta está en base a este criterio, mire, dice acción con los empleados, obsequio o capacitación. Si el promedio de ventas es mayor a 500 mil, entonces el promedio de ventas que lo tenemos aquí llega apenas a casi los 400 mil, ¿verdad? Entonces, si no se cumple con esta condición de llegar a los 500 mil, el resultado de la función es capacitación. ¿Cómo es la función? Igual si K17, que es donde tenemos el promedio de ventas, mayor o igual a 500 mil, ponga los números sin puntos y sin coma, ¿verdad? Está únicamente así como que se está escribiendo peras o manzanas, 500 mil, punto y coma, pues obsequio, punto y coma o capacitación. Y como el resultado es menos de los 400 mil, entonces el resultado de la función es capacitación. La siguiente, revisar los descuentos, está basada en esta otra condición. Dice que la acción para los descuentos es que si el total de descuentos es mayor a 250 mil, pues que luego se revisen los descuentos, ¿verdad? Porque entonces se han realizado muchos descuentos. Entonces, la función dice que si la K20, que es donde tenemos la suma, el total de los descuentos, ¿verdad? De los descuentos de cliente y de los descuentos de la forma de pago, es mayor a 250 mil, entonces se revisen los descuentos. Y en este caso, el total de descuentos es de casi los 500 mil, ¿verdad? O sea, se pasa al doble. Se pasa al doble porque nosotros modificamos lo que es la función, ¿verdad? Les agregamos el descuento del 1% a los de crédito y del 5% a los minoristas, ¿verdad? Los cuales no incluyen descuentos. Quizás por eso se nos elevó casi al doble. Entonces, lo siguiente, la tercera condición, dice que la acción para contratar personal es que si el total de clientes es mayor a 15, se van a generar tres vacantes. Y si es menor, aquí no se logra leer todo, pero como cuando usted selecciona algo en la barra de fórmulas, le va a aparecer toda la información, pues entonces ahí la logra ver, ¿verdad? Dice que si el total de clientes es mayor a 15, se van a generar tres vacantes. Y si es menor, va a despedir dos empleados. Entonces, aquí vamos a utilizar el resultado de la función que utilizamos para sacar el total de clientes, ya sea con identificación o sin identificación. Y fue la función con TARA, ¿verdad? Que el resultado lo tenemos en la K26. Sí, K26. Entonces, la función es que sí, de nuevo, ya tres veces hemos utilizado aquí, ¿verdad? En estos totales, la función sí. Y por eso, pues ya la habíamos trabajado en estos días anteriores y la vamos a continuar trabajando en los demás ejercicios que veamos, pues posteriormente ya en la próxima semana. En lo que sea necesario, pues vamos a continuar practicando cada una de las funciones. Entonces, esta dice que si K26 es mayor a 15, se van a generar cinco vacantes. Entonces, y el sí es falso en este caso, es que se van a despedir dos empleados, ¿verdad? Y como no se cumple con esa condición, porque únicamente hay 11 clientes, entonces el resultado es despedir dos empleados. Y así es como se resuelve todo lo que es este ejercicio, ¿verdad? Yo creo que algunos tenían dudas, los que ya lo habían practicado hoy por la tarde, ¿verdad? O sobre algunas funciones que no se habían dejado. Estas sí ya estaban, pero estas, todas estas no estaban. Entonces, tenían dudas y aquí, pues ya vieron ustedes que la cambiamos, ¿verdad? La mejoramos o la hicimos diferente únicamente para probar otras opciones. Entonces, ustedes pueden trabajarlo, ¿verdad? Y completarlo con cada una de las funciones que hemos trabajado durante esta noche. Hay laboratorio también para este día. No sé quiénes ya lo hicieron porque ya estamos pues casi en el último minuto de clase. No sé si hay dudas, preguntas o comentarios. Si les tienen alguna, si alguien lo hace y alguna función no le da el resultado, ¿verdad? O algo, pues el día lunes nos puede preguntar, comentar y lo podemos resolver porque hoy ya no vamos a tener tiempo. Estamos, como les digo, ya en el último minuto y no me quiero pasar del tiempo por aquellos que se incorporan a otra clase, ¿verdad? Para no agregar más información y que ellos se queden sin, sin poder ser partícipe de esto, ¿verdad? Tenemos aquí lo que es el laboratorio tres, donde están las preguntas acerca, solo son tres preguntas acerca de estas funciones. La número uno dice que las funciones condicionales son aquellas. Yo ya hice laboratorio, me paso a inglés, gracias. Buenas noches, Roxana. Sí, pásese a la clase de inglés. Ya ven que la gente se va corriendo, ¿verdad? Por eso no tenemos que pasarnos mucho. Ella ya lo hizo, pues entonces está bien, ¿verdad? Dice que las funciones condicionales son aquellas que nos permiten realizar una acción siempre y cuando se cumpla con una condición determinada por el usuario. Ya sabemos que esto es verdadero y aquí dice que se usa para sumar los valores, intervalo de un rango que cumplan los criterios que haya especificado, pues es la función sumar sí que acabamos de estar viendo, ¿verdad? Y la función que pertenece a la categoría de funciones estadísticas que se utiliza para contar el número de celdas que cumplen con un criterio, pues entonces es la función contar sí que acabamos de estar trabajando. Terminamos estos tres días de clase de la primera semana, nos queda únicamente una clase para terminar la primera sección del curso, la cual pues la vamos a trabajar el día lunes, el día lunes 4, ¿verdad? Nos conectamos de nuevo a las 8 de la noche para continuar trabajando, el tema son las referencias relativas y absolutas de Excel, así es que pasen todos una feliz noche, que tengan un buen descanso, un feliz fin de semana y si Dios nos lo permite, nos conectamos de nuevo el día lunes a las 8 de la noche. Buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias. Feliz noche para todos, bueno, feliz noche Hernán. Gracias. 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 Gracias.